Desmientes centro de salud que tengan gente vacunando de casa en casa en Cozumel. Este día corrió fuerte rumor en las redes sociales y vía celular que supuestamente esta institución de salud pedía que pasaran el mensaje de alerta, ya que según andaba gente que se identificaba como del CESA aplicando vacunas del H1N1, pero que realmente eran ladrones ya que con la vacuna dormían a la gente y aprovechaban para robarles. Por su parte, la gestor de calidad del centro de salud en la isla, Mariana Orantes Bazán, desmintió este hecho desde que ellos estén pidiendo mandar a este mensaje que anda circulando hasta el de tener gente vacunando de casa en casa. Efectivamente nos llegó en las redes sociales, en los teléfonos celulares, la mención de que unas personas están vacunando casa por casa y que el centro de salud invita a que se reproduzca el mensaje. Realmente nosotros no tenemos notificación de lo que esté pasando. Desgraciadamente si hay gente malintencionada que está haciendo esto, pues es un daño para nuestros programas. El centro de salud no ha emitido ningún mensaje de que se replique la alerta esta que se está dando. No sé tampoco si haya personas vacunando. No, 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 no se dejen vacunar por alguien que no sabemos qué vacuna llevan. En fin, no, no se está haciendo campaña de vacunación casa por casa. Eso es obvio. Sin embargo, dijo que sí tiene gente del EproVac que está haciendo censos de casa en casa, pero no aplicando ningún tipo de vacuna. Dijo que esta gente sí representa al centro de salud y está debidamente identificada con un GAFET. Es que tenemos una campaña que se llama ProVac o ProVacunación o ProVacunadores. Es gente que está censando, censando. ¿Qué quiere decir? Investigando si hay niños vacunados, qué tipo de vacunas tienen, cuántas vacunas se han puesto, si les falta vacunación. Esto es una campaña permanente a nivel nacional. La gente que va casa por casa va identificada, ya sea por medio del Seguro Social o del Issste, llevan credenciales en los que les dice su nombre, su cargo, si son de ProVac, y no vacunan casa por casa. Cuando hay campañas de vacunación, hay puestos de vacunación en los que las personas tienen que llevar a sus menores o ellos mismos como adultos a vacunarse. Sí, es contestar nada más qué vacunas le faltan a los menores, sobre todo a los menores de cuatro años. Es un censo nacional. Nada más es mostrar la cantidad de vacunación, si están vacunados, si no están vacunados y qué vacunas les faltan. Finalmente recomendó a la ciudadanía estar alerta y no dejarse engañar. Y cuando se escuche este tipo de rumores, mejor informarse bien antes de abrirle la puerta de su casa a alguien que no acredite para quien trabaja. Siempre que alguien toque a tu puerta es pedirle la identificación y ya uno sabrá si deja o no. Es lo mismo que pasa con los vectores que están preguntando en las casas, descacharrizando las casas por casas de vectores, llevan un uniforme determinado con su credencial identificado. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.